Oye, 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 se empezó a mover, se empezó a mover la malla Si estás aquí, manifiéstate, acércate Oye, bebé, se escuchó un bebé, se escuchó un bebé Oye, escúchale, escúchale, escúchale Miren el globo Miren el globo Bebé Niño Eres tú Uy, hija, gritó, uy, 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 tocaron aquí Esa es tu tumba Comunícate conmigo Uy, está hablando un bebé, está hablando un bebé Está hablando un bebé Bebé, acércate Uy Escuchen, escuchen, escuchen Amigos, compartan atención Ahí está hablando un bebé y empezó a